Seguimos señores y tal como anunciamos antes de la pausa con nosotros ya nuestro amigo Fermín Sánchez, regidor del Partido de la Liberación Dominicana PLD. Bienvenido a Meridiano Interactivo, Fermín Sánchez. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y toda la región que sigue tu espacio. Debo de decirlo una vez más, cada vez que vengo a este espacio encuentro muchas personas que me dicen, te vi en el programa Meridiano Interactivo. ¿No es que para poder ver si hay que venir aquí? Sí, ciertamente puedo certificarlo. Muchas personas, amigos, me llaman y me dicen que me ven en tu espacio. O sea que para mí es un honor y un privilegio poder estar aquí nuevamente. Para nosotros trabajar día a día para ir sumando la aceptación de todo el pueblo de San Francisco de Macorís, el nordeste, y todos los que nos siguen a través de la página web. Fermín, para aprovechar el tiempo, hay varios aspectos, unas 16 preguntas que quiero realizar. Santo Dios. Para empezar, pero podemos dividir esta entrevista en dos partes. Luego de un proceso de elecciones congresuales y presidenciales, ¿qué pasará con el PLD? Bueno, ya hubo una reunión del comité político. En esa reunión se acordaron algunas cosas. Decía el secretario Charlie Mariotti que se ha adelantado lo que es el décimo congreso que tendrá el partido de la liberación dominicana. La dirigencia del partido está exigiendo que haya una renovación real de manera completa, tanto del comité político, comité central y la dirigencia media. Y ellos, escuchando esa voz de la base del partido, han adelantado lo que es este congreso y de ahí se va a derivar si el comité político sigue con la misma cantidad de miembros, si habrá una ampliación o una disminución. Lo mismo pasará con el comité central. Pero ya es la comisión que encabezará este congreso, que tomará y hará el calendario de lo que es el congreso. Y a partir de ahí se irán tomando decisiones paulatinamente. Y nosotros, la idea nuestra es que ciertamente el partido debe tener una renovación real. Ya aquí en San Francisco de Macorís, por ejemplo, el presidente que teníamos ha puesto el cargo a la disposición, ha renunciado a lo que es la presidencia. ¿Cuál era el presidente? Luis Paula. Luis Paula ha sido nuestro presidente. Ya vimos una carta que él ha renunciado a la condición de presidente municipal y a lo que es la membresía del comité central. Y yo creo que esto es saludable. Es saludable porque le está dando la oportunidad a nuevas caras, nuevos dirigentes que puedan asumir los roles que requiere el partido para dinamizar el partido. Ayer te hacía referencia al tema de una renovación. En el PLD. Y más que saludable, yo me atrevo a decir nuevamente, es urgente y necesario y quizás obligatorio, esa renovación dentro del PLD. Y dije ayer que se ha convertido en un museo, en un museo y que vemos que las oportunidades recaen sobre las mismas personas. Y en San Francisco de Macorís no es la excepción. El mismo grupito siempre comandando esa organización política. Aparte de la renovación, entiendo que ya al decir Danilo que no va a aspirar más a... Bueno, ya no quedó nada del PLD, ya imagínese, dirá el que no tiene nada que buscar. ¿En cuáles rostros está pensando este partido? No, tengo que corregirte de que no es cierto de que no queda nada. El PLD es un partido fuerte que tiene estructura en todos los rincones del país. Y eso queda demostrado en los distintos puntos de nosotros. Uno, dos, tres, cuatro votos que ellos sacaran, obedece a una estructura y obedece a un sentimiento de partido que hay todavía en la República Dominicana. Y todas las realizaciones que hizo el Partido de la Liberación Dominicana en sus distintos gobiernos, no se puede borrar de la historia de la República Dominicana. ¿Qué ha faltado en el PLD en estos últimos años, como partido de oposición? Para seguir con lo que hablabas anteriormente, debo decirte que ciertamente esas rebatiñas internas que hay o que han existido desde hace muchos años, eso hay que cortarlo de raíz. Realmente este proceso no fue la excepción. Hubieron muchísimos asuntos de manera... Un dirigente trabajando por un candidato incluso de otro partido, cosa que uno supo. Cosas como esas tienen que corregirse para fines de fortalecer lo que es el PLD. Nosotros confiamos en que ya con el décimo Congreso, después de la apertura del décimo Congreso, confiamos en que va a resurgir una cantidad de nuevos líderes nacionales y locales. ¿Quiénes pudieran ser? Bueno, aquello que estamos dispuestos a trabajar para que el partido pueda mantenerse vivo en la sociedad dominicana y la sociedad que debe velar también porque este instrumento de la democracia pueda subsistir en el sistema de partido. Porque el PLD no es de los PLDistas, es un instrumento de la población, del pueblo dominicano, para fines del fortalecimiento de la democracia nacional. De hecho, hablando de las pasadas elecciones y de dirigentes trabajando por otros candidatos de otras organizaciones políticas, el diputado, ya casi exdiputado, Henry Acosta, que no logró una curul, sacó unos 9.800 votos, me parece. Sacó algo más. Entonces, el método de Hong, pero en una carta radical que envió a los medios de comunicación, acusa a dirigentes de su partido de traición. Dice que andaban buscando votos a otros candidatos a diputados de otros partidos políticos. Sí, es lamentable, es lamentable que una persona de la magnitud del compañero Jerry Acosta, que es innegable que estos cuatro años, 2020-2024, se mantuvo constantemente en las calles, aportando a la sociedad. Hay muchas personas que dicen que esas no son tareas de un diputado, ciertamente podemos decir que no son tareas de un diputado, pero ante la ausencia de esas labores sociales que tiene el gobierno central, debe existir una mano amiga de algún funcionario. Y qué bueno que lo teníamos a él, que cualquier situación que se presentara en la provincia de Duarte, incluso en otras localidades no pertenecientes a la provincia de Duarte, se pudieran tocar las puertas de él y estaba siempre ahí atento, que con una pinta de sangre, que con un novenario. ¿Pero lo traicionaron o no los dirigentes del PLD? ¿Es cierto que estaban trabajando por un candidato a diputado del PRM? Siempre el compañero Jerry estuvo atento a las necesidades del pueblo. Y es lamentable que en este proceso de elecciones hayan audios que nosotros pudimos conseguir de personas que dicen, no, yo no puedo votar por él porque fulano de tal me impidió o me dijo que no, que no puedo votar por él. Pero no hay sanción dentro del PLD, o sea, no hay una identificación de esos dirigentes, porque en el escrito él menciona que quienes lo traicionaron, él trabajó alguna vez en aspiración a la totalidad de Francisco de Macorís. Esas son las cosas que este décimo congreso debe de determinar y ciertamente debe de existir lo que es el comité de disciplina y ese comité de disciplina debe de hacer un trabajo constante y velar porque este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. Porque cuando se dan, entonces tenemos los resultados que nosotros podemos mostrar en este pasado proceso que hemos caído. Pero mucho. Hemos caído realmente. Nosotros no podemos venir aquí a decir lo contrario, que estamos muy bien. No, no estamos bien. Tenemos cosas que mejorar, tenemos cosas que corregir, tenemos una cantidad de dirigentes que tenemos que mandarlo a ser asesores porque otros partidos así lo han hecho. A otros a expulsarlo, ¿no? Y hay incluso a otros que si no se adaptan a lo que son las líneas del partido, pues entonces también expulsarlo. Porque el PLD tiene que entender, o la dirigencia en sentido general debe de entender que para fines de mantener una filosofía partidaria no es necesaria una gran cantidad, sino la calidad de esos dirigentes que conforman lo que es el partido. Y en este caso, el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos nosotros a una pausa. El gran problema del PLD, y vamos a seguir luego de la pausa con Fermín, es la presencia de él y la gran yo soy dentro de esa organización política. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en este espacio que también es de ustedes, Meridiano Interactivo. Agradecemos a todos por estar ahí en total sintonía de una a dos de la tarde. Continúo conversando con Fermín Sánchez. Un aspecto importante. Como oposición, ya se aproxima cuatro años más de gobierno del presidente Abinader. ¿Qué entienden ustedes que hay que tocar? ¿Cuáles aspectos hay que tocar en este nuevo mandato? Bueno, ¿qué te digo? Los resultados que nosotros obtuvimos del proceso eleccionario del pasado 19 de este mes demuestran que cualquier cosa que uno pueda decir aquí no tenía la razón. Porque hemos dicho que el Partido de la Liberación Dominicana fue el que construyó más escuelas, más hospitales, constituyó lo que es el sistema de emergencia 911, desarrolló lo que es el sistema de 24 horas de luz, comunicó el país con distintas vías, hizo grandes infraestructuras, túneles, metros, teleféricos, elevados, te apoyó lo que es la agricultura, la parte del sector exterior también te la desarrolló bastante, el turismo creció muchísimo, se le dio el 4% de educación. Pero todo eso que nosotros dijimos fue insuficiente porque la sociedad, la población, o vamos a decir la población que fue y votó, pues le dio ganancia de causa a este gobierno. ¿Qué nos espera? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Bueno, pues ver el desarrollo de las políticas públicas y las modificaciones a las distintas, las reformas que ha expresado el gobierno y entonces ver dónde siguen afectando el pueblo y entonces alertar el pueblo para ponerlo en conocimiento de qué es lo que quiere hacer el gobierno con el patrimonio público. Seguir hablando de que ciertamente los servicios públicos han de mejorado en gran cantidad. Si nosotros tuviéramos tabla de indicadores, un dashboard donde poder medir los servicios públicos, viéramos que los servicios públicos ciertamente han de mejorado bastante, pero vuelvo y te digo, la población que votó, que oscila un 50%, la población que votó y de ese 50% que votó, el 30% fue que apoyó a la gestión de gobierno. No, pero sacó el presidente, sacó 56%. Sí, pero tú tienes que verlo en completo, el universo de los votantes, de un padrón de 8 millones de votantes, el 50% no votó y de ese 50% que votó, que son unos 4 millones y tanto, entonces el 57% apoyó la reelección, que representa un 30% del universo de la votación. O sea, que ese 30% es el que se dice que era el 70% que iba a sacar el PRM, porque eso fue una estrategia que no se la, no digo que es negativa, una estrategia... Pero ¿por qué no la utilizó el PLD también? Porque nosotros debemos, Joani, saber que las estrategias políticas siempre deben de hacerse, pero siempre apegado a la realidad y a la verdad. No hay necesidad de por qué levantar calumnias, hablar mentiras, que es una de las famas principales que tiene el PRM, déjame decirte. Todo lo que ha logrado hacer en procura de afectar los intereses del partido ha sido basado en una estrategia con todo a su favor. La policía... El PLD también tuvo, Fermín, en su momento... La prensa... Todo eso a su favor. Pero no lo utilizó de esta manera. Que no lo utilizó. No se utilizó de esta manera. No puede decirme que se utilizó de esta manera. ¿Qué entiende entonces? ¿Ha ocurrido con esa parte? Porque, por ejemplo, la política es estrategia y es una ciencia. Yo te voy a decir, le voy a decir al pueblo que está ahí Bueno, hoy van a decir que soy PRM. Hoy que soy, papi Juan. Al pueblo que está ahí, Joani, yo le voy a hacer esta pregunta. Todos los días me ponen en un partido diferente. El ministerio público que nosotros tenemos, ¿podemos considerarlo que ciertamente es un ministerio público equilibrado? Ahora me vas a hacer la entrevista a mí. No, yo le estoy haciendo la pregunta a cualquier persona que me pueda contestar. En ningún tiempo. En ningún espacio. Los medios de comunicación que tenemos hoy día son medios de comunicación equilibrados. ¿Qué? Pero la pregunta sería, Fermín. No. Porque históricamente todos sabemos que la política ha permeado a todo nivel, a todo nivel, instituciones, ministerios, funciones y demás. La política, a un tal sentido, ha entrado hasta los gremios y no es una cosa solamente de ahora. Históricamente, y más en los nuevos tiempos, la política ha permeado, lamentablemente, hasta los gremios en la República Dominicana. Es que los gremios siempre se alimentan de la parte política. Pero entonces sería un poquito cuesta arriba, cuesta arriba, criticar lo que se hacía anteriormente. Nosotros hoy vemos a los medios de comunicación y para criticar cualquier cosa que haga este gobierno mal, cualquier cosa que haga este gobierno mal, los medios de comunicación, ustedes saben que hay manera que lo critican, pero antes lo hacían, en el pasado se hacía, en serio, y eso es lo que queremos. Entonces usted considera que todos los medios del país están sirviendo. Hay muchísimos periodistas que incluso dejaron la profesión, ya no son periodistas, ya no son periodistas por no entrar en conflicto de interés con este gobierno. Entonces antes, que tenían una libertad de expresión enorme, porque utilizaban todas las redes y todos los medios para acabar con los dirigentes del partido, para acabar con el PLD, para acabar, y nunca se le puso una corta pisa. Ahora, se aparece una persona criticando a este gobierno, se manda a sacar de los medios. ¿Y entonces? ¿Qué usted insinúa entonces? No, que ciertamente la sociedad votó por este partido, vamos a ver el desarrollo, y nosotros como oposición recomponernos y buscar la manera de alertar al pueblo, volver a tener ese sentimiento de la población que favorecía al PLD, y próximamente entonces volver al gobierno. ¿Y cuáles serían entonces esos periodistas y comunicadores en San Francisco de Macorís que tienen compromiso con el gobierno? Usted es una mujer bastante enterada. Yo estoy seguro que usted lo conoce. No, 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 no. Yo no estoy para eso. Es una pregunta que yo estoy realizando como tal, porque a raíz de la expresión y de la afirmación que acabas haciendo. En los medios nacionales hay periodistas que ya no participan de los programas que tenían, programas en la mañana que cuando tú te levantabas lo primero que hacía era poner ese canal, a ver las quejas y la cantidad de cosas, programas de investigación de este país que ahora se han dedicado a ver si un doctor tiene su título, sí o no, pero no se dan cuenta de la cantidad de procesos de compra que incluso la Dirección General de Compras y Contrataciones manda a cancelar porque son violatorias todos los principios constitucionales y de la ley 340-06. A esta entrevista hay que ponerle una segunda parte. Pero se permite. Fermín 2.0 en Meridiano Interactivo. De las 16 preguntas nada más hicieron dos. De las 16 preguntas solamente le pude hacerte, los televidentes están todos escribiendo por ahí. Dice que eso lo aprendieron del PLD, dice una televidente. Bueno, son buenos estudiantes, no cogen las buenas prácticas y no cogen las malas. ¡Ay, Dios mío! Señora, miren, no hay tiempo para más. Agradecemos a Fermín Sánchez, siempre grato recibirlo aquí. Él duplica el nivel de rating cuando se apersona a este programa. Gracias por estar con nosotros nuevamente. A ustedes la fidelidad de su sintonía diaria con este espacio.